Cuando la destrucción ataca, cuando el mundo se cae en pedazos, cuando la extinción solo tiene un significado, solo es una respuesta para todas estas preguntas, solo puede ser una cosa, LENI. ¿Tú qué? ¿Nadie te quiere? Pues es que siempre andas de psicópata, tú. ¡Ya calla, tipa, hace muy buen anuncio! ¡Está bueno, ya, ya, ya! Así es, como lo acaban de ver, Friction Land ahora será una serie de aventuras, o como quiera que me quieran llamar, abiertas a suscriptores o a cualquier otra persona que quiera entrar, siempre y cuando pueda cumplir con los requisitos de tiempo o disponibilidad. ¿En qué consistirá la serie? La serie consistirá en tres fases. Primero, ver en dónde localizarnos. Esta isla en la que acaban de hacer todo el corto, será nuestro punto a llegar. ¿A qué me refiero con esto? Que nos voy a teletransportar a un lugar lejos de aquí y tendremos que vivir en esos lados, hasta llegar preparados a este punto en donde encontraremos y enfrentaremos a Ender Dragon. Bien, dije, esta serie va a estar abierta a suscriptores para que si quieres participar, pues bienvenido sea, siempre y cuando tengas un buen micrófono, bueno, no tan bueno, con que tengas un micrófono, tengas habilidad para hablar o y lo que sé, y subir un video a tu cuenta, creyendo, diciendo las razones por las que quieres participar en este concurso para entrar a Friction Land, la serie en donde todo puede pasar. ¡Gracias!